Los síndromes mielodisplásicos son un tipo de cáncer de la sangre que se produce cuando alguna de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea se daña y deja de funcionar normalmente, lo que da lugar a la producción de células defectuosas que mueren pronto. Como resultado se producen citopenias o, lo que es lo mismo, un recuento bajo de alguna de las células que forman la sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cuando faltan glóbulos rojos se produce anemia, habitualmente severa, que requiere que el paciente reciba transfusiones de sangre periódicas. Si existe un recuento bajo del número de leucocitos o glóbulos blancos es común que se produzcan infecciones, mientras que si hay una disminución de plaquetas se vuelven habituales las hemorragias. Dependiendo del grado de citopenia y del porcentaje de células afectadas, los pacientes de síndromes mielodisplásicos se dividen en bajo riesgo y alto riesgo, y en aproximadamente un tercio de los pacientes existe el riesgo de progresar a leucemia mieloide aguda. Cada año se diagnostican aproximadamente 3.000 nuevos casos de síndrome mielodisplásico en España, el 90% en personas mayores de 60 años. La elevada incidencia en personas de edad avanzada, unida al aumento de la esperanza de vida y a la lenta evolución de la enfermedad, hacen que la prevalencia de los síndromes mielodisplásicos sea cada vez más elevada.